Mi nombre es Claudia Juárez, soy ex residente del Hospital de Pediatría Garrahan. También fui instructora de residentes durante tres años. Soy Liz Medina, trabajo en la unidad de cuidados intensivos, la UCI 35, que se encarga de la recuperación cardiovascular de los pacientes. Y la posibilidad que me brindó el Hospital Garrahan y su residencia es poder ampliar mis conocimientos como enfermera en el cuidado del paciente crítico. Hacer la residencia me ayudó a tener más seguridad, a adquirir más conocimientos en el tratamiento de las distintas patologías. Durante los tres años que dura la capacitación, trabajamos en la simulación de casos clínicos en distintas prácticas que son habituales para nosotros, como son el manejo de la vía aérea, la reanimación cardiopulmonar, el cuidado de ostomías y accesos vasculares. También se hacen talleres de intervención de enfermería, donde se practican diversas actividades, como ser manejo de catéteres y drenajes, preparación de medicación, diálisis, insulinoterapia, hidratación y correcciones. La ventaja de la especialización en enfermería de pacientes críticos del Garrahan es que tiene una alta salida laboral y que podés formar parte, en la mayoría de los casos, de nuestro equipo profesional, donde atendemos a los chicos de todo el país.